Vale, chavales, sé que no subo vídeo, pero esto ya sé que lo sabía y lo dije para que veáis que, digo la verdad, que cumple, que todo eso, las alas de neón, vale, me las acaban de dar y no entré ni siquiera ayer, entonces voy a equipar y así es como tenéis, como conseguir una mochila fácil, ya está una mochila fácil, una mochila easy, una mochila good, está guapísima, y bueno, espero que os haya servido el consejo, chavales, espero que las utilicéis las alas de neón, porque están guapísimas, espero que veáis el evento, os lo paséis bien, también, yo que sé, espero básicamente que os guste, perdón por no subir vídeo, pero es que, no sé, no me encuentro good, la verdad, no me encuentro bien, a ver esta mujer que la pasa También tengo un vídeo de cómo conseguir la tarjeta de plátano También tengo un vídeo de cómo conseguir la tarjeta de plátano, vale, pero el plátano, está, la tarjeta de plátano de espía Si alguien la quiere, que me lo diga por los comentarios, y si es muy votada, muy votada, muy votada Yo cojo y subo el vídeo de cómo conseguirla, o seguramente, ya, mira, esta, placa de plátano No sé, bueno, un saludito, chavales, y hasta luego